La educación escolapia es el camino educativo que ayuda a un ser humano a crecer integralmente como persona e incorporarse a la sociedad con un compromiso solidario y humanista, es decir, preocupado por su contexto social. Y con ese conocimiento que tienes, complementar el área al que tú vayas. Entonces, creo que sí recibimos una educación muy integral. Creo que logramos metas, no muy grandes, pero metas consolidadas a corta edad. Yo a los 25 años vivo solo, me mantengo solo, tengo un trabajo estable y tengo planes a futuro. Y todo esto yo creo que se da gracias al acompañamiento que recibí en casa, pero que también se complementó con esa institución. Aprender a leer, sumar y restar, entre otras cosas básicas de la escuela, no es suficiente frente al peligro de la fragmentación existencial. Es necesario formar personas con conocimiento y misión propia, que gocen de armonía interior y exterior. Ese es el objetivo del Colegio Pereira. Te forma en la cuestión académica, te forma también en la espiritualidad, te forma también para que el día de mañana no falles como persona, para que seas un buen profesional, una buena persona, un catedrático incluso, pero que también seas humano. Porque hay muchas personas que tienen el conocimiento, pero no tienen los valores. Desde hace más de 100 años, el Instituto Carlos Pereira abre sus puertas y este 2020 invita a los padres de familia a recorrer sus instalaciones, conocer su filosofía educativa e inscribir a sus hijos. Porque estamos conscientes de que la educación o el proceso de educación, pues no es la escuela de un lado y la familia del otro, es una cuestión como bilateral. Todo lo que tienes en el aula, si no aplica en otra situación de tu vida, no tiene funcionalidad alguna. Tenemos retiros todo el ciclo escolar, tenemos también actividades extraescolares. Si el niño no es deportista, pues le vamos a dar otras áreas. Si el niño le gusta la fotografía, pues se lo vamos a brindar. También tenemos la página de Facebook, en los procesos de inscripción, tú puedes mandar y escribirnos y nosotros te vamos a responder. Gracias.